Anoche se registró un ataque armado, y es que un grupo de personas de partida frente a un expendio de bebidas embriagantes en la colonia España de mexicanos, cuando en un vehículo tipo sedán llegaron unos sujetos desconocidos y sin mediar palabras les dispararon a quemarropa. Este hecho de violencia dejó como resultado seis personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital Zacamil, en donde minutos más tarde se confirmó el fallecimiento de Wilfredo Pérez, de 47 años, a causa de las lesiones de bala que recibió. La policía aún no tiene captura sobre este hecho. Siempre en mexicanos, la policía fue alertada del asesinato de un hombre por varios impactos de bala al interior de un vehículo, placas particulares en la colonia El Triunfo de San Ramón. Elementos de la Policía y de la Fiscalía General de la República llegaron a realizar la inspección de la escena para recolectar evidencias que sirvan para dar con los hechores de este crimen violento, del cual aún se desconocen los motivos. Rodrigo García, TCS Noticias.